Una de las estrategias más importantes del Ministerio de Educación con el programa Todos a Aprender es la de los formadores. Son 100 de los mejores docentes del país, elegidos por Meritocracia, que tienen la importante misión de acompañar a los 3.000 tutores, que a su vez trabajan con más de 70.000 docentes en toda Colombia. Son profesores del sector público con amplia experiencia en el desarrollo de programas de innovación educativa y en su mayoría con doctorado en educación. Hoy se reúnen en Bogotá para revisar cómo se está desarrollando el programa en todo el país. Uno de ellos es Giovanni Castañeda, quien llegó de Santa Cruz de Lorica, población donde trabaja desde hace algún tiempo con varios tutores. Para charlar con él, yo lo estaré esperando a la orilla del río Sinú. Hey Giovanni, ¿cómo estás? Giovanni, ¿qué le tocó hacer para ser parte de esos 100 formadores que escogió el Ministerio para el programa de Todos a Aprender? Bueno, yo participé en una convocatoria de méritos que hizo el Ministerio en el 2011, que tenía dos requisitos fundamentales. Uno era la formación, en este caso ser profesional en lenguaje. La segunda, tener experiencia y yo, digamos, tenía 18 años de experiencia como directivo docente. Y la tercera creo que fue algo como un valor agregado que es que yo soy, estudié en una escuela, un colegio distrital y he hecho toda mi educación en la educación pública, desde el preescolar hasta el doctorado. Bueno, ¿y el trabajo con los tutores cómo es? Bueno, los tutores son docentes común y corriente, que salen de la escuela, son maestros que han sido distinguidos por su comunidad por ser unos buenos maestros. Ellos salen en una comisión y trabajan cada tutor con un establecimiento educativo en el cual hay una comunidad de maestros y ellos hacen acompañamiento y trabajan sobre los problemas que tienen los niños, problemas didácticos, problemas pedagógicos, y ellos hacen un acompañamiento sistemático a esos maestros con el objetivo de mejorar las prácticas y mejorar los aprendizajes de los niños. Y el hecho que el énfasis sea en lenguaje y en matemáticas, ¿tiene alguna relevancia? Bueno, yo creo que fue, por algo había que comenzar, o sea, los resultados de los niños nos muestran, digamos, un gran problema de desempeño de los niños. Obviamente había que comenzar por un lugar y las pruebas tanto nacionales como internacionales nos dicen que lenguaje y matemáticas son las áreas que tienen los niños mayores dificultades. Entonces el ministerio toma una decisión de que sea lenguaje y matemática y comenzar por primaria. Ahora vamos a asistir a una de las reuniones de Giovanni con los tutores que tiene a cargo, quienes visitan las diferentes instituciones educativas de la región poniendo en práctica lo que aprenden con él. Vamos a ver cómo es este proceso. Bueno, ¿por qué es importante el trabajo con Giovanni? De la mano de él vienen todas las directrices generales para los acompañamientos que nosotros hacemos en el aula y los acompañamientos que hacemos con los docentes. Él nos da ese apoyo en cuanto a qué debemos hacer y para qué debemos hacer nosotros esos acompañamientos con los profes y cómo eso se va a ver reflejado en las aulas de clase. También el aporte que nos dan a nivel pedagógico y didáctico es muy importante para todo lo que se traza detrás de todo es aprender, que es mejorar la calidad educativa. Bueno, yo sí creo que deben haber muchos logros con el programa de Todos Aprender aquí en la región. Por supuesto, Santiago. Yo te voy a resumir en tres puntos los logros más significativos. El primero es el posicionamiento del programa en el municipio. Nosotros estamos llegando al 100% de las instituciones. Las instituciones y los docentes nos abrieron sus aulas para que pudiéramos entrar. El segundo logro tiene que ver con los procesos de aula, con lo que es la planeación, la evaluación. Los maestros están empezando a hacer cosas interesantes con relación a esa planeación. Y el tercer logro importante tiene que ver con una estrategia que nosotros hemos diseñado en el municipio que se llama la Feria Didáctica del Lenguaje y la Matemática, donde los tutores, los formadores, estamos produciendo estrategias didácticas en lenguaje y matemáticas que podemos ofrecerle a los docentes, como lo hicimos en la semana institucional de receso de vacaciones, donde ofrecimos un total de 27 talleres a un número aproximado de 530 maestros. Es una iniciativa nuestra y que ha tenido muy buen impacto en el municipio. Bueno, yo tengo entendido también que Giovanni algunas veces los acompaña a realizar las tutorías. ¿A algunos de ustedes de pronto les toca hacerla en constados instantes o no? Sí, sí, sí. Precisamente yo tengo un acompañamiento con mis profes de la comunidad de aprendizaje de Paulo VI y pues con mucho gusto, si desean, podemos ir. Pues sí, se ve muy bueno ver lo que está pasando, ¿no? Listo. ¿Por dónde cogemos? ¿Para la salida del colegio? ¿Hacia acá? Sí. Al igual que los tutores, con los docentes, Giovanni como formador los acompaña en su labor. Con esta metodología se evidencia que la apuesta del programa Todos a Aprender es transformar la calidad de la educación desde adentro, en el mismo salón de clase. Giovanni se retroalimenta del proceso de sus tutores y los ayuda a solucionar sus problemas, pero en campo, en contexto. Además, monitorea cómo la institución educativa percibe el trabajo del tutor, hablando con el rector, los docentes y obviamente con los directos beneficiados de todo este esfuerzo, los niños de primero a quinto de primaria. Bueno, definitivamente yo estoy muy contento con lo que estoy viendo acá en Habla de Clase, porque definitivamente aquí es la práctica, ¿no? Toda la teoría que Giovanni y los otros 99 formadores están transmitiendo, pues es algo bien interesante. ¿Tú crees, digamos, que el programa de Todos a Aprender va a ayudar a que todos los niños y las niñas tengan un futuro mejor? Yo pienso que todos los niños que han tenido la posibilidad de estar focalizados en el programa, de compartir estas experiencias con tutores, con docentes, han empezado a tener cambios. El solo hecho de empezar a ver de una manera diferente las matemáticas, de una manera diferente el lenguaje, que el programa se haya preocupado por ese aprendizaje, por cómo están aprendiendo los niños, pero cómo están aprendiendo real acá, cómo es que ellos están desarrollando sus actividades en el día a día, eso hace que ellos empiecen a tener cambios en su vida. Si este programa continúa, el de Todos a Aprender, ¿en qué cambiaría el país? Pues yo pienso que el programa de su continuidad va a permitir que todo el país tenga mejores maestros, y al tener mejores maestros vamos a mejorar las prácticas y los aprendizajes de los niños, y si los niños aprenden van a tener más oportunidades y eso va a permitir cerrar las brechas, esas brechas de inequidad social que tenemos, y sobre todo el país puede esperar que tengamos unos mejores seres humanos en Colombia. Todos a Aprender, el programa para la transformación de la calidad educativa, busca mejorar las condiciones de aprendizaje de las escuelas con mayores dificultades del país, y cerrar esas brechas de inequidad, para darles cada vez a más niños y jóvenes, mejores oportunidades para alcanzar sus sueños. Con nuevas prácticas pedagógicas que fomenten mejores clases, también más interesantes y más divertidas, se impacta positivamente en sus vidas, y de paso en el desarrollo de todo el país. Es un compromiso que todos debemos aprender. Hasta aquí Escuela Colombia, educación de calidad que se ve.